Chichimecas, también esos atributos de violentos, caníbales y demás, Peruano Estizochitl, dice en este capítulo de su obra, Historia de la Nación Chichimeca, fue en el Zahualcoyo de Texcoco, Junta Xicotenca de Tlaxcala, quien eligió el lugar donde se llevarían a cabo los combates, ubicándolo entre Cuauhtepec y Ocelotepec. Entonces, antes que nada hay que decir, no, vamos a vernos en tal lado, o así como fuera, que te llegaran en boscada, no, entre los principales líderes definían en qué sitio, en qué campo era propicio para hacerlo. Vemos Cuauhtepec, el cerro del Águila, Ocelotepec, o el cerro del Felino, el Ocelote, Entonces, en medio de ese, se acondicionaba el campo, que para hacer trabajo ritual, ya llegaban los sacerdotes de cada bando, haciendo su ritual a los cuatro rumbos, algunos también comentan, como en el caso de Sagún, que se plantaban en ese campo de batalla los cordones umbilicales de los recién nacidos, para que tuvieran un buen augurio, para que fueran personas valientes, fuertes, que acompañaran también a estos guerreros cargándose del poder del sol. Entonces, ahora en Hashi Grove, Sacrificio de las Guerras Floridas de Arqueología Mexicana, vamos a identificar, antes de lanzarse al combate, quemaban tiras de copal para dotar al campo de batalla de un halo religioso, de tal forma que se volvía un espacio sagrado denominado. Esto implica que tenía toda una tradición, imagínense, todo esto estaba cubierto también de, decían, de esta atmósfera, aquí nos describen ese aspecto sensorial del olfato, pero también, los toques de caracoles, los silbatos, más las palabras, así, teniendo la bendición de los poderes, imagínense el espectáculo, ¿no?, que habrá sido contemplar una guerra florida. ¿Qué otros elementos podemos identificar? Esto, las normas establecían el combate cuerpo a cuerpo, con el mismo número de oponentes en cada bando, hasta que el agotamiento, la resistencia, decidían el resultado final. Si algún guerrero, por circunstancias diversas, tenía alguna herida o llegaba a fallecer, lo quitaban del campo y el bando contrario tenía también que quitar a otro guerrero. Entonces, esto nos dice Muñoz Camargo, en Historia de Tlaxcala, donde quedaron recopilados estos documentos. Ahora, a lo largo del tiempo de la práctica de estas guerras floridas, se desvirtuaron y se introdujeron estas tácticas de conquista de Kukotik y Aoyotik. Entonces, aquí comentan proyectiles, asedio, quema de templo y bloqueo. Esto fue cuando se terminó perdiendo el respeto y la dignidad, donde comenzó ese abuso, como comentábamos, en el suceso de los mexicas con los chalcas. Se trascendió, aquí no se podía usar el arco y la flecha, era cuerpo a cuerpo, pero como ya había sido mucho desgaste, se aplicaron transgribiendo las normas. Entonces, también va a ser importante identificar que, además de los guerreros como tal, también estaban los nobles. Aquí nos comentan que tenían más tiempo de hacer sus prácticas, pero aquí lo interesante es el punto, como identificamos, era una obligación del Estado, la instrucción militar o la instrucción en las armas de cada uno de los habitantes, tanto de los mexicas como en el caso de las demás culturas de Anáhuac. Entonces, era obligación y también era pagada por el Estado. Esto, tanto de los mexicas como ahora podemos ver en una imagen que nos muestra a estos guerreros mayas, con sus atributos. Aquí vemos lo que sería el noble con sus atributos de jaguar en la noche. Acá ya igual podría ser un dirigente con menor rango que este y acá ya lo que sería un guerrero sencillo. Ahí hace falta mucha investigación para estos nombres y estos grados que cada uno de ellos tenía, pero bueno, aquí estamos identificando que también eran circunstancias. Ahora, Johanna Broda, en cuanto a lo que respecta a esta estratificación social, identificamos, ella nos cita que aunque en abstracto todos los guerreros constituían a esta élite, la práctica eran los hombres quienes tras las victorias recibían mayoritariamente las recompensas y los honores de manos del gobernante. Entonces, por eso no era coherente que todos los honores disfrutaran de las mismas oportunidades. Pues igual eran los que les tocaba cargarse, diríamos exactamente, las medallas. A ellos también no se ha dado mucho a esa circunstancia y lo que implicaba el acto de la Guerra Florida. O sea, acá vemos a un personaje que, bueno, lleva los chimalis, lleva las mittens o las flechas. También iba la gente que procuraba que todo estuviera en orden, quien se encargaba de la distribución y de la cuenta y quien hacía las prácticas rituales, ¿no? También en este proceso de la Guerra Florida. Ahora, de hecho también las mujeres tenían estos enfrentamientos, habían mujeres guerreras, ¿no? No nada más hombres eran los que estaban aquí. Entonces, teniendo esta descripción, aquí dejé la cita como tal porque esta investigadora nos habla mucho, podemos identificar cuál va a ser el discurso, ¿no? Es decir, capital, imperio azteca. Pues no era el imperio ni era azteca, ¿no? Bueno, Tenochtitlán sí era la capital, la tolan, pero se está muy definido, muy encuadrado, ¿no? En la formación que tiene esta investigadora. Entonces, aquí habla de los intereses económicos que tenían con los poxtecas, ¿no? Que eran acompañadas por guerreros y que se iban sondeando cuál era este asunto. Pero esa formación tiende más a lo que es este otro aspecto que va más allá de esta circunstancia. La guerra florida fomentaba que estos jóvenes lucharan por el Estado. Eso también es algo que se ha inculcado, ¿no? Los estudiantes que tenían esta capacidad de llegar a ser diestros en la batalla, podían mejorar su condición de vida ascendiendo en este caso. De hecho, estaba en el común de la gente el identificar que cuando alguien muriera en esta batalla, no solo se iba a ir al Mictlán, no solo iba a llegar hacia este sitio, ¿no? Sino que iba a acompañar al sol en su camino por el ciclo de los tiempos. Entonces, es identificante, perdón, es interesante apreciar que estos guerreros iban acompañando al sol con su plumaje. Entonces, Huichilopoztli, que atribuía en este dios de la guerra, era representado como este colibri. En el caso de los mexicas. Entonces, las guerras floridas tienen también esta perspectiva, ¿no? Su patrón era Huichilopoztli. Si morías en la batalla, pues te ibas con él. Entonces, ahora qué diferente, ¿no? O sea, nuestro ejército se muere alguien, ¿a dónde se van, no? No hay esa integración cultural, ¿no? Igual si acaso o te vas al infierno o te vas al paraíso. Pero aquí era muy valioso, muy preciado este aspecto. Entonces, Durán, en la historia de las Indias de Nueva España, Islas de Tierra Firme, nos dice esta cita, la cual también es bastante interesante. La causa, porque se movían así tantos a la guerra, aunque la principal era su propio interés y ganancia, de honra y bienes, y lo segundo era no tener su vida en nada y tener por bienaventurados a los que en la guerra morían. Y así llamaban a la guerra Xochillaoyotl, que quiere decir guerra florida. Y por consiguiente llamaban a la muerte del que moría en guerra Xochimiquistli, que quiere decir muerte rosada, dichosa y bienaventurada. Entonces, ¿se acuerdan cómo se llaman las plantas, las flores, que en el día 2 de noviembre, el día de muertos, se ofrendan? Xempasúchil. Acá vemos Xochimiquistli. Entonces, también nos habla ahí una raíz, es el Xochitli, digamos muerte rosada. Y esta connotación es lo más valioso en este sentido. También, de hecho, las mujeres que morían en parto, iban a un lugar diferente a este mixtlan. Ahora identificamos en la siguiente imagen lo que es este cráneo, la transformación, y también cómo florece, lo que nos habla es de una muerte en batalla, cómo tiene otros atributos diferentes en la muerte convencional, de caerse o de un infarto o en otras circunstancias. Ahora, para también sacarnos estos mitos falsos, podemos identificar en Mario Erdheim, en Transformaciones de la Ideología Mexica en Realidad Social, nos dice lo siguiente. Bien conocida es la tradición de que los dioses crearon la guerra para que los hombres pudieran alimentar al sol con sangre y corazones humanos. Este mito da una justificación metafísica de la guerra y es parte del orden cósmico. Por eso, al nivel ideológico de la guerra, parecía ser un acto sagrado. Entonces, esta SIDA, ¿por qué es importante identificarla? De primera instancia, Transformaciones de la Ideología Mexica en la Realidad Social. Quien está haciendo estas transformaciones es este investigador, porque ¿de dónde se sacó que estos dioses crearon la guerra para alimentar al sol con sangre y corazones? ¿Dónde tiene su fundamento? ¿Dónde tiene su respaldo? O sea, en puros cuentos. Igual, con esta línea de decir, pues es lo que vende o nos me gusta y yo lo pongo a decir, lo que me enseñó, es lo que me dice mi maestro. Y como es una vaca sagrada, no la voy a... O sea, no, no, es de eminencia. Esas actitudes de lamebotas o de... También falta de responsabilidad y de compromiso hacia la fuente. Pues la vamos a ver en la siguiente frase. Dice, hay un ser divino, su nombre es serpiente emplumada. Nada pide, solo serpientes y mariposas le ofreceré y dedicaré. ¿De dónde diablo se saca que alimentar al sol con sangre y corazones? Acá hay serpientes y mariposas. Lo que ya nos habla de serpiente es la cuestión material en cuanto al cuerpo. La mariposa es la intención, la acción, la voluntad. Y bueno, aquí está la frase, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese cuento del sol y la sangre y el corazón? A veces es importante irnos hacia las fuentes y con... Bueno, esto es importante conocer autores, ¿no? Porque podemos encontrar información, pero para ahondar y no transversar ni tergiversar, ni corromper el sentido auténtico, hay que irnos a estas fuentes anteriores, ¿no? Porque aquí vemos que hay una interpretación errónea y si lo toma uno como base, pues termina... Torcido. Sí, exacto, ¿no? Árbol torcido, se dice por ahí. Entonces, aquí está este Quetzalcóatl que solo serpientes y mariposas pide. Entonces, esto es en Teotihuaca, ¿no? También el culto es anterior a los mexicas. Entonces, esta circunstancia... Muchas fuentes afirman que en el reinado de Moctezuma II, también ese nombre está mal. Ahorita vemos por qué en una cita que vamos a leer a continuación. Bueno, guerras floridas contra Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula, Liliuquitepec, también en esta zona limítrofe con el estado actual de Puebla. Era lógico que esa estrategia política y comercial se veía afenada por Tlaxcala. Tlaxcala, por qué estaban en batalla, porque los tlaxcaltecas, si se hubieran aliado, los mexicas, tenían rumbo, condición más favorable para ocupar esta zona y hacer más eficiente su comercio. Entonces, aquí podemos identificar, los aztecas se esforzaron...